Lo prometido es deuda y oficialmente ya está en pre-venta el nuevo libro de las perrerías de Mike. Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Ops24 y ahora sabremos la verdadera historia de las perrerías de Mike como originalmente tenía que ser más extensa y más detallada. Está compuesto por 208 páginas y es la primera entrega de las perrerías de Mike basada en la exitosa serie de YouTube. Amanece un nuevo día en Ciudad de Cubo y en casa de Mike y Trolley todo parece en calma. Es el día de excursión, prepara todo lo necesario para sobrevivir en un bosque misterioso, linterna, brújula, chocolate y más chocolate. Pero no imaginan lo que se van a encontrar, pasajes ocultos, objetos mágicos, puertas a otras dimensiones, enemigos desconocidos y un secreto que cambiará su vida para siempre. Saldrá el 23 de marzo de 2022 pero ya puedes ir reservándolo en las páginas oficiales que te dejaré en la descripción de este video. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, si es así no le dejanme tu pedazo de like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video. Y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós. Muy buena. Y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós.